Música Antes hablábamos del tema del goteo enterrado y qué opinas del no laboreo, de lo que es la calle Creo que con árboles pequeños es bueno laborear y cuando sean más grandes y tengamos más sombra y tengamos menos erosión y menos evaporación quizás sea mejor el no laboreo pero ahora creo que es bueno porque oxigenamos la tierra y las raíces crecen mejor se abren mejor, se expanden mejor Es cierto que cuando ya las raíces se han expandido que es a partir del séptimo, octavo año ya están las raíces prácticamente por todos sitios Yo aconsejo no laborear en lo que es el centro o bien con herbicida o bien con segadora dejar la hierba siempre a raya y luego lo que es la parte de la línea del agua ahí sí que hay que aportar un herbicida de contacto porque ahí la hierba va a salir con más facilidad Sí, pero como mi idea es la línea de agua llevármela al centro Te la vas a llevar al centro Sí Vale Mi idea es llevármela al centro Vale Porque la raíz la vamos a tener tanto en el centro como en la línea de plantación y la hierba nos va a ser más fácil de matar en el centro que en la línea de plantación Claro, porque tu pensamiento, tu idea es que esta goma la quitas con facilidad en un momento la abras y luego la pones No, incluso puedo pasar con una cuchilla por debajo de la goma Ah, con un apero que te vaya, digamos quitando la hierba por debajo Claro Y la goma está en la parte superficial y no es dañada por el apero Claro Ya, ya, ya Bueno, está claro que cada uno tiene su técnica Cada vez más se va Hablábamos antes del goteo subterráneo Poco a poco va creciendo la implantación del goteo subterráneo por el ahorro del agua sobre todo por el ahorro del agua y también por el ataque de conejos y de herbívoros Igual que el no laboreo que un cultivo donde ha crecido muchísimo es en el olivo Si tú te das una vuelta por Andalucía te podrás comprobar que cada vez hay más olivares que tienen el no laboreo Entonces, yo creo que, estoy de acuerdo contigo que en los primeros años hay que labrar hay que mover la tierra pero a medida que las raíces vayan colonizando y vayan llegando a los espacios que hay ahí sí que, si tienes, ojo, si tienes riego si es de regadío, si es de secano Si es secano hay que labrar Tienes que labrar porque cada hierba que hay cuenta porque le está quitando el agua que ha caído durante el invierno o cuando haya caído Y cuando tú labras, la humedad de la lluvia se penetra mejor en la tierra que cuando estás sin labrar Bueno, eso está claro Hay menos evaporación Está claro Vamos a ver por aquí algunas plantas ¿Qué porcentaje tienes de machos? Era un 8%, ¿no? Un 8%, sí Y aquí este año, Vicente, habéis limpiado lo que es el tronco y ya pues hasta febrero ya no tocáis No, ya no tocamos hasta el invierno Hablando del tema del abono ¿Habéis aportado ya algo de abono? Este año, hasta ahora, solo un nitrogenado Un nitrogenado Sí En baja dosis Sí Le eché unos ácidos múmicos un enraizante Muy bien Y un poco de nitrógeno Vale, los enraizantes para el primer año son fundamentales El nitrógeno hay que tener cuidado con ello Hay que echarlo siempre en dosis bajas porque es una planta sensible cuando el nitrógeno está en su exceso que puede ser no exceso para otras plantas pero para esta planta sí porque es una planta de metabolismo lento y el nitrógeno lo que hace es que acelera Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno en los pistachos Prueba de ello que cuando ha habido una alfalfa o ha habido un melonar anteriormente siempre se recomienda poner un trigo o poner una cebada para que ese nitrógeno pueda salir y que esas dosis sean más bajas y a la planta pues no le afecte tanto pero hay situaciones en las cuales la planta se ha visto afectada Y otras cosas que estés aportando algún tipo ¿Le has aplicado este año algún insecticida para la clítara tener ataque de clítara este año? Sí ¿Tuviste? Sí Le aporté deltametrina ¿Y que fue efectivo? Sí 100% ¿Con una aplicación fue suficiente? Sí ¿El año pasado también tuviste? Sí Y el año pasado tuve que hacer dos aplicaciones ¿Dos aplicaciones? ¿Fue más fuerte? Sí ¿Te han salido del porte injerto No Lo que llamamos bajeros Sí, no El primer año sí tuvo ¿Llegaste a poner tubos protectores? Sí Sí Pero Cuando vi que no tenía riesgo de que se lo comieran los conejos y tal Los quitaste Los quitaste Por no tener hongos ahí con la humedad y al no dar el aire con el protector opino que puede puede proliferar los hongos Que era un protector micro perforado Micro Pero aún así Micro perforado Pero aún así hay mucha humedad dentro del protector y la humedad realmente el árbol donde la quiere es en la raíz no en el tronco Sí El tubo protector lo que te lo primero que tiene que cumplir es que los herbívoros no le hagan daño a la planta Número uno Número dos Si es Si es de polipropileno con doble capa puede ser que algún año que tiene que coincidir que venga una helada a últimos de abril y te pueda te pueda salvar la planta pero eso tiene que coincidir que la helada no sea muy fuerte que haya acumulado temperatura del día antes que haya hecho un buen día el día antes eso te puede ayudar Luego los hay micro perforados parcialmente que al principio no tienen no tienen a esta altura no tienen agujeros y luego si los tienen para poder tú echar herbicida pero bueno yo siempre digo que si la función única es la de evitar que se lo coman los conejos o las liebres se le pone una malla y ya está si queremos ir más allá si queremos proteger para el tema de herbicida queremos pues a lo mejor en zonas más frías poder protegernos de heladas tardías que no te garantiza de que te lo vaya a evitar pues ahí sí que tienes que ir a un tubo protector con doble capa y micro perforado al menos parcialmente porque está demostrado que el tubo vaya por experiencias que el tubo protector sin agujeros como te vengan golpes de calor en mayo y la planta no haya salido lo suficiente del tubo y que la mayoría de la superficie foliar esté dentro se produce en quemaduras se produce en quemaduras luego tiene la ventaja que la ventaja es más alta pero como tú bien dices la planta puede coger agua tanto por las hojas como por las raíces pero por donde más coges por las raíces así tendrás que tener la humedad abajo claro ¿eh? ¿eh? Gracias por ver el video.